Aún con los 37 grados en la cálida mañana en Hermosillo, aumentaban con los asistentes a las misas realizadas desde las 8 horas. En conmemoración del segundo aniversario por el incendio en la guardería ABC, los diferentes grupos formados por los papás de las víctimas fallecidas, heridas y expuestas, rodeados de su familia y amigos, en medio de la calle mecánicos y esquina con ferrocarrileros, escuchaban atentos las emotivas palabras del sacerdote. De manera simultánea, otros papás, también con llanto en sus ojos y el rostro desencajado, caminaban hacia el altar de la iglesia de San José. En sus manos, llevaban entre todos una manta pintada con los nombres de sus hijos, la cual fue bendecida. Los sentimientos de coraje, impotencia y sobre todo tristeza se combinaban al término de ambas ceremonias, en el momento en que los presentes, en memoria de los pequeños y en medio de aplausos, soltaron globos blancos que se dirigían hacia el cielo. Horas después, bajo los rayos del sol a 44 grados, la actividad fuerte después de las misas se reanudan, a las 6 de la tarde con el inicio de la marcha encabezada por los padres de las víctimas. Poco a poco, los autos se cambiaban por un mar de personas que llenaban todo el extremo derecho del periférico poniente. Durante el recorrido que hacían, el sonido de los tambores era un llamado a los caminantes que se integraban al contingente que pasaba por su colonia, por su calle y unían sus voces a la de cientos de hermosillenses que claman justicia desde hace ya dos años. La marcha continuó por todo el bulevar hasta llegar a una de las paradas obligadas que hacen desde que iniciaron las protestas por justicia hacia los niños. Con las mantas, rodearon los pilares del edificio de la Procuraduría. En la Plaza Emiliana de Subeldía, se congregaron todos los asistentes a escuchar las palabras de los manifestantes, entre las cuales estaba la de Roberto Zavala, padre de uno de los menores fallecidos. Continuaremos adelante, hasta que, hasta encontrar justicia y que cada uno de los responsables esté en la cárcel, principalmente los dueños de la guardería ABC. Asimismo, José Francisco García hacía un reclamo enérgico a las autoridades que no han encontrado a los responsables del incendio en la guardería. Para finalizar la conmemoración del segundo aniversario del 5 de junio del 2009, se dio el pase de lista de todos los niños que murieron y los que aún se encuentran con lesiones internas. Desde Sonora, con imágenes de Daniel Serrano, José Ángel Cota, Noticias Cadena 3.